Gente, estamos a mitad de junio. Gente, estamos a mitad de julio. Muy, muy cerca de la llegada de Pokémon Legends a Z. Así que en honor a esa espera, vamos a pasar por mi región favorita una última vez. ¡Hola, presentes! ¡Bienvenidos al episodio 1! Ya traje este juego con mi amigo Juan Boku. De hecho, lo puedes ir a ver... Creo que es aquí. Hicimos un bloque que, pues, la verdad nos fue interesante. Estuvo chido la serie. Pero no logré completar el juego, honestamente. Eso es algo que me dejó muy picado, me dejó un poco dolido. Y desde entonces he querido traer este juego. Pero maldito emulador que se hace el rogar, güey. Por fin he terminado de acomodar las cosas. Por fin he podido empezar a grabar. Va a ser un poquito incómodo, pero con tal de traer la serie yo me aguanto. Así que aquí estamos. Probablemente se vea un poquito raro, como les digo. Yo lo sé. Espero que este primer episodio me dé indicios de cómo va a salir esto. En el caso de que haya problemas en cuanto a la grabación, voy a tratar de reconfigurarlo en el dispositivo donde pensaba jugar esto. Uy, perdón. Y pues vamos a retomar la serie de donde lo dejemos. Espero que todo salga bien. Y si sale bien, pues de aquí me aviento los demás episodios. Así que venga, vamos a empezar un juego en español. Porque lo quiero entender, obviamente. No quiero estar 10 horas traduciéndolo. Ay, sí, señores. Sean todos bienvenidos a Pokémon Y. Ay, qué ganas tenía de traer este juego. Qué ganas traía de traer este juego, gente. Traje el Y porque es el juego que me conseguí en su momento. Fue el que compré. De hecho, el Pokémon X lo jugué, yo creo que como 2, 3 años después de que me compré este juego. Es que vea, mira eso, loco, mira eso, loco. Por cierto, estoy tratando en postproducción, a lo mejor no debería hacer tanto esto, pero en postproducción estoy haciendo dinamismo en cuanto a las pantallas. No tengo un layout totalmente establecido, solamente tengo un background donde voy a poner el juego. Y por eso estamos viendo la animación así de grandecita. A lo mejor se ve demasiado pixaleado por ese tamaño, pero quién sabe. Venga, ya no tengo ganas, ya no puedo esperar más, venga, venga, venga. No, contigo, muchas ganas, wey. Por cierto, voy a tratar de no pararme porque, gente, está haciendo un calor de la shed. Está haciendo un calor de la shed. Y lo siento, pero ni ganas de un pantalón, ni ganas de un short tengo, eh. Sí, el Tony está acueradito de la cintura para abajo. Papi, está acueradita. Pobre del que se imagine puercadas hoy. Mi nombre siempre es ser el profesor Pokémon de la región de Kalos. No leí lo que dijo al principio, pero bueno. Ahí está el Skidoo. Este mundo está lleno de unas criaturas adorables llamadas Pokémon. Por cierto, le puse un filtro para que se vea lo más HD posible. Son seres fantásticos y misteriosos que se encuentran en todo el mundo. Algunos corren por los prados, otros vuelan y otros surcan las aguas. Humanos y Pokémon vivimos en plena armonía ayudándonos mutuamente. Ok, pues venga. Y ahora, hablando un poco de ti, hablando un poco de ti, digamos. ¿Eres chico o chica? Bueno, aquí todavía se decidía entre el género. Ya ni siquiera era el tema del color de piel y todo ese pedo. Pero pues obviamente soy el vato. Soy vato, gente. Para quienes todavía tienen la duda. ¿Qué aspecto tienes? En realidad yo soy bien... Soy prieto, gente. Soy prieto. Creo que se nota bastante que estoy prieto. Pero obviamente mi tono de piel es este. Así que voy a elegir el intermedio. Ajá, ya veo, ya veo. Y ya que estamos... ¿Por qué no me dices cómo te llamas? Pues venga, vamos a ver. ¿Funciona el táctil, por cierto? Funciona el táctil. Excelente. Entonces, Tony. Excelente, oye. Oye, esto va a estar chido, esto va a estar chido. Ahí estamos. Así que te llamas Tony. Así es. Venga. Tony, sí te pega. Me gusta cómo suena. De acuerdo, Tony. Estás a punto de dar tus primeros pasos en la región de Kalos. Vivirás emocionantes aventuras junto a humanos y Pokémon. Adelante y al mundo Pokémon. Perdón, ya sé que a mucha gente no le gusta esta región. Yo sé que a mucha gente no le gusta estos juegos. Pero es que, a ver, mira. Vamos a ponerlos en situación para que ustedes me comprendan un poquito, ¿ok? Cuando yo empecé con el universo de Pokémon, a mí me sugirieron que empezara con Rojo Fuego y Verde Hoja. Porque eran, pues, básicamente los primeros juegos, pero en mejores gráficos. Y con alguna que otra mejora que lo hacía menos tedioso. Lo jugué, la primera vez no me lo pasé porque no entendí. Y me frustré. Yo normalmente vengo de los juegos que se explican solos. Me refiero a juegos como Mario, juegos como Pac-Man y todo eso. Yo venía de esos juegos. Entonces, perdón por ese corte. Andaba tosiendo. Entonces, vengo de esos juegos en donde se explican solos casi casi. Entonces, el mundo de Pokémon no me terminó de llegar. Todavía no era fan de los RPG ahí. Ni siquiera, creo que en ese momento ni siquiera había acabado el primer Paper Mario. Entonces, tiempo después, conozco a un youtuber que explicaba cómo pasarse el Pokémon Rojo Fuego si necesitaba una guía. Porque creo que... ¿En qué fue lo que me atoré? No me acuerdo si en lo que me atoré fue que necesitaba o corte o fuerza. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Pero en una parte... En una parte... Ah, ya sé. En la parte en la que me trabé fue cuando necesitaba el Scope Zilp en Pueblo Lavanda. Necesitaba el Scope Zilp para ver a los Ghosts. Pero ahí me atoré un mucho tiempo. Creo que es fácil. Estuve ahí un mes y medio tratando de ver qué tenía que hacer. Intenté mil cosas y no me funcionaba. Tuve que ver una guía y me pude pasar ahora sí el Pokémon. Es verdad, es verdad. Precisamente la guía que vi fue de Rangu Gamer. Entonces, gracias a él, me pude pasar Pokémon Rojo Fuego. Y en cuanto me lo pasé, no empecé con X e Y. Empecé con un Pokémon blanco que lo tenía mi hermano. Tenía su DS con el Pokémon blanco. Me lo prestó para pasármelo. Y creo recordar que había vencido el segundo o tercer gimnasio. Bueno, sí, Tony. Parece que has descansado bien después del trajín de ayer de la mudanza. Te veo lleno de energía. La verdad que sí, estoy lleno de energía. Casi en casa nueva, vida nueva. ¿Qué tal si empiezas a saludar a los vecinos? Ok. Entonces les decía, empecé con un Pokémon blanco y negro. Y les digo, no recuerdo si quedé en la tercera o en el cuarto gimnasio. O sea, ahí dejé de jugar. ¿Por qué dejé de jugar ahí? Porque fue cuando se anunció Pokémon X y Y. Y dije, wow, estos juegos se ven con graficazos buenísimos. Para su momento sí era alucinante esto. Entonces dije, vato, perdón, pero quiero estar actualizado con las cosas. Me voy a jugar Pokémon más nuevo. Y pues para mí era ver de los gráficos 2D en 8 bits a verlos en 3D fue para mí un súper salto. Entonces, quieran o no, fue un brinco muy grande. Y por eso me hizo ilusión porque aparte de que fue mi primer Pokémon en 3D y mi primer Pokémon, por así decirlo, de la temporada, también fue mi primer Pokémon que pagué con mi dinero. Entonces fue como un montón de emociones. Fue bonito. Fue muy, 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 muy bonito. Entonces, pues obviamente me lo jugué. Me conseguí mi propia 2DS. No, mentira. No, no fue la 2DS. La 2DS me la conseguí mucho después. Pero, verdad, mi hermano tenía la 3DS, pero él no la quería. Entonces yo se la compré. Yo se la compré. Él la quería vender y yo se la compré. Y ahí fue cuando me conseguí el Pokémon XY. Y mientras mal lo jugaba fue como de, ya sé varias cosas. Yo sé que si me piden un Scope Seal ya sé dónde conseguirlo. Pero de repente vi que todo era nuevo. O sea, sí había Pokémon que yo conocía, pero también había muchísimos otros que no. De hecho, Pokémon de tercera, cuarta y quinta generación salen aquí y yo pensaba que era de esta generación y yo estaba alucinando. Y cuando me dijeron, no, este Pokémon salió en esta generación y todo esto. Ahí sí fue cuando... Perdón que no esté leyendo los textos. De todas maneras, lo primero es muy aburrido. Lo voy a pasar muy rápido, de hecho. Entonces, pues imagínense toda esa mezcla de emociones para mi primer Pokémon de la temporada. Entonces yo, quieran o no, yo sí estaba muy emocionado. Entonces, precisamente por eso me emociono. Oye, ¿se ve? Se ve bien bonito, ¿no? O sea, a ver. No, no, no en el sentido gay de la palabra, pero se... O sea, me refiero a que la definición se ve bonito. Se ve bonito y sí, sí me gusta el... 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 el filtro. Ok, Pueblo Acuarela. Ay, qué bien me están llamando. Ah, yo creo que después respondo la llamada. Ok, vamos a... Voy a tratar de grabar el primer video lo más rápido posible. Eh, probablemente... Se paró la grabación del audio, ¿por qué? Ok, por alguna razón se paró la grabación de... de... de mi micrófono. No sé por qué. Me imagino que por la llamada, no estoy seguro. Pero bueno. ¡Venga, siéntate! Ay, Dios, que... que ya tengo ganas. Hola, Tony, contigo ya estamos todos. Perfecto. Voy a... voy a hacer las presentaciones. Yo me llamo Serena y este es Tony. Ah, eres justo, tal y como Osana te había descrito. Tony, este es Benigno. Eh, se pirra por la música y el baile. Sí, por cierto, advertencia. En los juegos de Pokémon no existe la traducción latina, entonces vamos a ver muchísimos modismos de España. Y este es Trobato, el que siempre saca sobresaliente, pero nunca presume de ello. ¡Encantado! Por cierto, para que haya más colegueo, me gustaría llamarte por algún apodo. ¡Chinga tu madre! ¿Qué te parece Super T? Eso pienso de ti, güey. ¿Cómo ni? Ni hablar, Pequetele pego mucho más. A ti te odio el doble. ¿Tú qué opinas, Trobato? ¿Tú qué opinas, Trobato? Perdón. ¿Y quieren que me invente un apodo para alguien que me acaban de presentar? No creo que sea de muy buena educación, pero bueno, solo para que Sana deje de chingar. ¿Qué tal Mr. T? ¡Mr. T de tonto! ¿Tuviste Drake y Josh, hijo de tu puta madre? Me la pusiste peor. ¿Qué tal si decides tú mismo tu propio apodo? Venga, voy a elegir mi propio apodo. Me van a llamar. ¿Quieres que te llame? Damos Padalostro. Sí, sí, así es. ¿Y qué es Padalostro? Está obviamente. Muy bien, Padalostro te va de palmas. Como muestra, como muestra de mis ojos, yo también te llamaré así, ¿vale? Venga, Benny. Benny Sama, mi dolor. ¿O qué no? No te hagas el roguer en vez de los Pokémon que nos van a... que van a ser nuestros futuros compañeros, perdón. Vale, para Trubato y para mí fue todo un acontecimiento conocer a los nuestros. Seguro que a vosotros también les va a gustar la cantidad... la... la... la pinche modimón de española. Pero venga, vamos a elegir el inicial y obviamente, creo que ya saben el cual voy a elegir. Lo he estado diciendo... Bueno, más bien, lo estuve diciendo en el bloque que hice con Juan Goku. Yo sé que mucha gente lo tacha como incitación al furrismo, pero saben que me vale madre. Yo... Piensen lo que quieran de mí, a mí me vale madre. Yo voy por mi gusto porque quiero ser feliz y porque estoy en mi región favorita y porque aparte esto no es un bloque, es simplemente una serie del juego que me gusta y se acabó. Y voy a llevarme a Fennekin porque me gusta Fennekin, me gusta Brexel y me gusta Delfox. Y se acabó. Se acabó. Se acabó. ¡Ha recibido a Fennekin! ¡Sí! Espero que me toque con buena naturaleza, por cierto. Debió haber guardado ahora que lo pienso. No pasa nada. ¡Ha recibido a Fennekin! ¿Quieres ponerle un mote? ¿Saben qué? Mejor no. Me voy a ahorrar el tema porque sé que más adelante puedo cambiarle los nombres así que los nombres que me vayan sugiriendo se los voy a ir poniendo. Ah, ¿con qué prefieren me ponerle ningún mote? ¿No? Muy bien. Vale, pues yo me... yo me pido Chespin. Ok, y la otra se pide al Froakie. No pasa nada. Ok, por favor, déjenme en paz. Solamente me dan la Pokédex, me dan también una carta sospechosamente para mi madre porque no estoy seguro qué tiene que hacer mi madre con el profesor. Pero bueno, ahí está la carta del profesor. Que por cierto, quiero leer la descripción de la carta, perdón, porque decía algo muy chistoso. Amigo, aquí está. Una carta sutilmente perfumada que el profesor siempre le ha escrito a tu madre. Y luego quieren que no piensen mal de los profesores con respecto a nuestras madres. ¿Quieres hacer algo con la carta? Ojalá pudiera decir tirarlo, pero bueno. Venga, vámonos entonces. Vamos, come on. Vamos con mi mamá. Oh, no me ha cansado de esto. Espera para dar un muestro. No te importará ser mi rival de mi debut como entrenador de Pokémon, ¿verdad? Amigo Chespin, es nuestro primer combate. Con un Pokémon tan mono como tú no podemos perder. Pues venga, primer pelea de la serie. Entrenadora sana te desafía y se tramo un momentito, pero no lo toman en cuenta. Venga, saca Chespin, obviamente tipo planta. Más adelante se vuelve tipo lucha, pero no recuerdo si su segunda evolución ya tiene lucha o es hasta la tercera. Lo bueno es que mi Pokémon en su segunda evolución ya tiene el psíquico. Así que venga, voy a hacer Asquaz porque quiero terminar esto lo más rápido posible. Ahí estamos. Super eficaz, látigo Cepa, no me va a hacer. Ok, tuvo que cargar más chines, tuvo... Asquaz y se acabó este Asuntisho. Así ya, claro que sí. Pero por su puini, por su puini. Ahí estamos. Perfecto. Sube a nivel 6. Bueno, eso creo que pasa siempre, ¿no? No estoy seguro. A ver cómo están los stats. Tengo un terrible presentimiento que me tocó menos ataque especial más velocidad, tal vez. Tengo miedo, tengo miedo porque la naturaleza también es importante. De hecho, vamos a verlo una vez antes de cerrar el video, ¿les parece? Vamos a ver la naturaleza y lo dejamos hasta aquí. ¡Eres impresionante, Pada Lustro! Déjame que conectes Pokémon. Venga, muchas gracias. Por cierto, dale saludos a tu madre de mi parte. Ok. Vamos a ver qué tal nuestro Fennekin porque no me ha tocado verlo. Vamos a ver datos. Me tocó más ataque. ¡No! 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 Definitivamente voy a buscar la manera de cambiarlo. Para el próximo episodio va a estar distinto. ¡No! 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 dejamos hasta aquí el video. Yo sé que lo había dicho que era para el próximo video pero lo vamos a hacer de una vez. ¡Uy! ¡Pero qué veo! Mi Tony tiene una Pokémon. Eso quiere... Eso es que ya tienes un Pokémon para ti solito. ¿Eh? ¡Qué bien! Tienes oficialmente un entrenador Pokémon. ¡Qué orgullo para tu madre! Perdón. Luego les cuento el chiste. Va al próximo episodio. ¿Eh? ¿Una carta para mí? ¿De parte del profesor Ciprés? A ver ahora que me ha salido de un admirador o sea que... ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Con un chiso! ¡Madre, loco! ¡Pero sean sutiles, güey! Que se están... ¡Utta madre, güey! A lo mejor antes de la mudanza ya se venían ahí en el chat online de que oye ¡Múdate a mi ciudad, mamacita! ¡Ay! ¡Pero cómo crees que tengo un hijo! ¡No puedo mudarme yo sola! ¡No te preocupes, mamacita! ¡Yo te he cubido! ¡Yo te protejo! ¡Ah, no! ¡Parte! Son de... ¡Son de París! ¡Yo te protejo, mi pequeña... chicoquita! ¡Yo te protejo de todo lo mal! ¡Yo te doy dinero! ¡Yo te doy panesito! Pero por lo menos el hombre tiene buena... ¡Por favor, mamá! Es una petición. ¡Oh, no! No quiero enterarme. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me quiero enterar! ¡No, me quiero enterar! ¡Muchas gracias! ¡Ya está! ¡Perdón! ¡Se arruinó el episodio! ¡Se arruinó el Family Family! ¡Tú le he obtenido un mapa! ¡Venga! ¡Usa la papi! ¡Irte la chingada! ¿Sabes cómo leo un mapa? ¡Sí, sí sé! ¡No te preocupes! ¡Ok! ¡Adiós, mamá! ¡Cuídate! ¡Es lo único que te pido! ¡Gentes! Aquí vamos a dejar el empecé del día a ver para que les haya gustado y se hayan entretenido. Si fue así, ¡aynme con una manita arriba y si les ha gustado a todas las que han visto en el canal, ¡SUSCRIBANSE! para que se estén chutando todas las series que van llegando al canal, fresquitos y muy sabrecitos. Acabo con las redes... Acabo con las redes sociales y les dejo mi descripción. ¿Por qué no? Acabo con las descripciones y les dejo mis redes sociales para que se enteren absolutamente de todas las pendejadas que voy haciendo en mi día a día o si es que publico algún video. Y también les dejo un video misterioso por si lo quieren ir a ver. ¡Muchas gracias por haber visto! Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y ya los quiero. ¡Adiós!